hola chicos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de youtube mi nombre es paola gonzález bienvenidos a los nuevos así que acompáñenme bye voy a estar enseñando la ropa la cantidad de ropa que voy a estar lavando también vamos a estar cocinando y dando una limpiadita sencilla ya que hace par de días que estuve haciendo una limpieza profunda y son las sábanas como ustedes pueden observar aquí tengo los zapatos del niño y no usted ni mío que le voy a estar pasando un pañito aquí tengo yo mi ropa mi jean mis blusitas y las tengo aparte las tengo divididas para lavar las por divisiones aquí tengo yo la ropa de mi hijo es muy poquita la que ensucia porque está de luna a viernes a la escuela y sale a las 4 de la tarde aquí está la del señor de la casa este es su ropa de trabajar la tengo aparte también y tengo la cama detendida la vamos a atendiendo y estuve quitando las cortinas de mi habitación estoy quitando la cortina porque la vamos a estar lavando y Gracias por ver el video. 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 Para sazonar las habichuelas yo voy a estar utilizando sazón completo, una sopita doña gallina, sazón ranchero y un chin de pimienta. Y esta fue la cantidad de ropa que estuve lavando por hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estuve desempolvando todo y vamos a estar pasándole un baño al piso. Chica, y este fue el almuerzo. Estuve preparando arroz, habichuelas y tomate. Chica, y se puso a llover, tuve que ponerme a quitar la ropa de una vez y ponerla en la terraza para que no se me moje. Siempre se entoja, cada vez que yo lavo, hago algo, siempre se ponen a llover. Después que comí me estuve dando un baño, pero todavía no he terminado de limpiar el piso, así que vamos a estar terminando de limpiar el piso. Chica, y se puso a llover. Chica, y se puso a llover. Chica, y se puso a llover. Gracias.